Mi hermano, los chicos de Gainsir nos han mandado su nuevo mando, el G8 Galileo Un mando para dispositivos móviles que cuenta con materiales premium Que vas a tener muy buen tacto a la hora de tocarlo Y que no vas a sufrir de drift con sus sticks magnéticos Así que mi hermano, quédate aquí en el video y vamos a empezar Pero antes apoya con un buen like para cumplir una meta de 1000 Así que empecemos Mi hermano, la caja en la que viene básicamente sería esta Y desde el principio te das cuenta que la cosa va bien Porque caja tiene también materiales de buena calidad O sea, se ve bien construida Y pues bueno, tiene estos detalles aquí en el lado Dice que es compatible con juego en la nube Sí, bro, lo puedes utilizar con cualquiera de estas plataformas Y bueno, recuerda que es para Android y para iOS Así que chicos, si quieres utilizar el Game Pass Ojo, si tienes una suscripción de esta Lo puedes utilizar sin ningún problema Que es ultra baja latencia Que es compatible con dispositivos móviles, etc Del otro lado, códigos QR de sus redes sociales y de su página En la parte trasera vas a encontrar algunos detalles Que, pues bueno, te dice que los botones son magnéticos, etc Y que bueno, no tiene drift Dentro de la caja ya viene esto con un mensajito bastante épico Bueno, según Google me dice Mida lo que se puede medir y haga mensurable lo que se extienda más allá Esta es una muestra de que hay muchos productos que son bien hechos Y que desde la caja ya te están avisando de qué es lo que se viene Bueno, la verdad es que me emocioné Porque desde el principio cuando abrí Y que te recibe el mensaje G8 Galileo Que bueno, por cierto, es bastante imponente Y bueno, trae estos detallitos Por ejemplo aquí Te trae una cajita en donde viene pues un manual en múltiples idiomas Obviamente que lo quiera leer pues lo puede hacer También vas a encontrar aquí mensajito El código QR para la aplicación, etc Un sticker de la marca Gainsey Ya con otro mando ya se los había mostrado Esto como básicamente es como que la certificación De que un ingeniero asiático pues Revisó todo y que todo estuviera bien Dicho eso mi hermano tendríamos aquí ya el mando directamente Que viene con algunos protectores Ahí unas esponjillas para proteger los sticks Y la verdad es que al principio se ve bastante bonito Bastante brutal Y simplemente retiramos esto Bueno, la verdad es que el mando es este Tiene la distribución así como los controles de la Xbox Y la verdad bastante genial Mi hermano tiene todos estos botoncitos conservas Ahí tiene cuatro gatillos en la parte de arriba Tiene su puerto tipo C, bro Ojo, importante que sepas que es tipo C Y que tiene abajo un puerto Para que pues tú también puedas conectarlo Si estás jugando Y un JAT de 3.5 Y unos botones macro programables En la parte de atrás Para que tengas pues algunos botoncitos extras Bueno chicos, también hay que tener en cuenta Que trae estos repuesticos O bueno, son diferentes Porque básicamente son diferentes Hay unos un poquito más pequeños Y unos un poquito más grandes Creo que te puedes recordar a los Al de Nintendo 64 Y bueno, esto depende de ti Si los quieres cambiar Pero sí Son intercambiables, brother Porque esta carcasa que observas aquí Es magnética Esto no tiene tornillos Es simplemente magnético Y tanto este lado como el otro Y simplemente basta con retirar el sticks Ojo, basta con retirar el stick Poner cualquiera de los que te traen Y listo, nuevamente poner la carcasa Y bueno, eso lo hace de cualquiera de los dos lados Bueno, ya observamos Que es lo que trae el control en su caja Ahora simplemente vamos a ver Como se conecta Y vamos a probarlo en algunos jueguitos Y vamos viendo ahí algunas cositas Bueno, esto es muy sencillo, brother Simplemente es ponerlo ahí Y el pin se va a mover Porque es móvil No es fijo Y en este momento Vamos a abrir el mando Lo vamos a estirar Y él se va a acomodar ahí No te preocupes No se va a dañar Y cuando está de color verde así Es porque funciona perfectamente O sea, ya está sincronizado Y observas que si yo me muevo aquí en el menú Pues va a realizarse O sea, va a reaccionar Va a moverse Dependiendo hacia donde me mueva Y listo Antes de seguir, chicos Quiero recordar de que Ojo, todos los dispositivos móviles Todos los Android No admiten controles No admiten mandos Así que, pues, brother Muchas veces no es problema De los controles en sí Sino que a veces son directamente Relacionados con los terminales Que no los admiten Ahora vamos a poner a prueba el control Con algunos jueguitos de Android En este caso El primer juego que íbamos a probar Sería el GTA San Andreas La versión de Android Porque obviamente Este juego sí que parece de consola Incluso el juego de Android Es el mismo que el de PlayStation 3 Pero bueno La cuestión es que lo íbamos a probar Y el mando iba a reaccionar De la correcta manera En cualquier ocasión Sea que anduísemos a pie Sea que anduísemos en un carro Sea que estuviésemos en un helicóptero En cualquiera de los casos La reacción O cómo se movía O cómo reaccionaba el juego como tal Pues era de una manera brutal De una manera excelente Así que no teníamos ningún problema El siguiente juego a probar Sería el Boogie Beach Racing El 2 Y la verdad Es que este juego Me gusta probarlo Creo que en algunas revisiones De algunas tablets Y bueno Sí En realidad De algunas tablets Que ya hemos tenido aquí En el pasado Pues hemos mostrado este juego Porque siempre lo probamos Con un mandito Porque el juego Es precisamente Compatible con mando En cualquiera de los casos O sea Todos los botones funcionan Cualquiera que utilices Pues va a hacer alguna acción Entonces Es 100% compatible Podemos decir Ya lo he probado con este mando Y ya lo probamos también Con otro GameSir Que ya es un control más Pro Todo de Nintendo Switch De PC Y de Android Es decir Tiene una forma más normalita Pero este GamePad Pues bueno También funciona correctamente No tuve problema alguno Siempre reaccionaba bastante bien Siempre iba correctamente Así que bueno Podemos decir que Estaba todo correcto El siguiente juego Sería el Shadow Fight 3 Y te puedes dar cuenta también De que el mando Está reaccionando A cada movimiento A cada botón que presiona Pues bueno Hace alguna acción en el juego Y esto es algo completamente normal Como te dije al principio del video O bueno Hace un ratito Hay unos juegos Que no admiten controles Ojo Hay algunos juegos Que simplemente no admiten el control Y no vas a poder conectarlo No vas a poder jugar En este caso Si que hay unos jueguitos Que son precisamente Lo que estoy mostrando Que admiten un mando Que tu le pones Tu juegas Y tu vas a tener una experiencia Bastante buena Porque bueno Están hechos para eso Bueno el siguiente título Sería el Stumble Guys Y creo que aquí No hace falta mucho que decir Porque creo que este Es uno de los juegos Que más provecho Le vas a sacar En cuanto a sensación En cuanto a experiencia Porque en realidad Es que es muy brutal Jugarlo con la pantalla Ahora imagínate Jugarlo con un mando Y sobre todo En esta distribución Que pareces así Tal cual estuviese jugando Como en una Nintendo Switch Como en una PSP Como en una Playstation Vita Algo así Porque tener los mandos Hacía al costado Es bastante épico Por lo menos a mí me gusta Esta sensación Que me dejó El Stumble Guys Porque al fin y al cabo Te vas a sentir Como si estuvieras jugando En una consola Y bueno La realidad Es que si no lo has probado Te digo Soy sincero De que es bastante épica La experiencia Y si ya lo jugaste Si ya has utilizado De esta manera Con algún otro mando Pues creo que más o menos Ya tienes una idea De cómo se siente Y ahora chicos Es importante decir De que estos son Simplemente algunos jueguitos De Android Que he querido probar Puedes probar Y descargar cualquier juego Y mirar si al fin y al cabo Termina siendo compatible Si en caso tal No es compatible Recuerda que puedes hacer Algún mapeo de botones Con algunas aplicaciones Que te van a poder Permitir jugar cualquier juego Como el Call of Duty El PUBG Mobile El Free Fire Cualquier juego El Breakout Arena Cualquier Aurora En realidad se puede Pero bueno Es cuestión de ir probando De ir mapeando Y bueno Ya sabes Y ahora vamos a probar Algunos emuladores de Android La primera plataforma Que íbamos a probar Sería la de Playstation 1 Y en realidad Es que pues aquí No vas a tener problema Recuerda que los emuladores Te permiten acomodar Te permiten configurar Cada uno de los controles Y en este caso Pues en Playstation 1 Tienes todos los botones Necesarios Para poder emular Cualquiera de los botones Que trae oficialmente Esta consola Todos los gatillos Todos los sticks Todos los botones Y cruzatas O sea absolutamente todo Y aquí no vas a tener Problema alguno Pues todo funciona Correctamente bien En la siguiente plataforma Tampoco vas a tener problemas Que básicamente sería La PSP Tal cual como te lo dije Hace un rato Los emuladores Van a permitirte Te van a dar la oportunidad De que tu configures Los controles a tu gusto Simplemente es cuestión De conectarlos Y el te lo va a reconocer Y tu los vas a acomodar En este caso La PSP También se amolda A la cantidad de botones Que hay aquí Porque incluso Te van a sobrar algunos Así que no vas a tener Problema por eso La siguiente plataforma Sería la Playstation 2 Y me vas a disculpar Pero el dispositivo No tenía la suficiente potencia Para ejecutar Este emulador De la correcta manera Sin embargo Eso no tiene nada que ver Con que el mando Funcionara perfectamente bien Porque efectivamente Estaba reaccionando Estaban funcionando Los controles Tal cual como lo harías En una Playstation 2 Y ya lo he repetido Pero tal cual Como los otros emuladores También lo tienes que configurar También vas a poder Seleccionar las teclas Como tu quieras Y la verdad Funciona bastante bien En emulador Dolphin pasa exactamente Lo mismo que en la Playstation 2 El dispositivo No corre de manera correcta Y esto es por falta de potencia Pero los controles Si funcionan perfectamente O sea Todos se amoldan A la configuración Que tu le hagas Todos se amoldan A la configuración Que tu quieras utilizar Porque el emulador Te lo reconoce Y simplemente Seleccionar O configurar las teclas Como tu quieras Y bueno Esto al fin y al cabo Termina funcionando bien Sin importar De que el dispositivo No está ejecutando el juego Como se debería jugar Ni con la fluidez Que se quiere Chicos Si hay que hablar del precio Podemos decir De que el GameSeer G8 Galileo Desde la página oficial De GameSeer Se encuentra en un precio De 80 dólares Es decir A partir del día de hoy Es decir 30 de noviembre Se encuentra en estreno Se encuentra disponible Y lo vas a encontrar Por un precio De 80 dólares 79.99 dólares Y tal cual Como observas las imágenes Esta es la única presentación Que encuentras disponible En la tienda Y en la página de Amazon También vas a encontrarlo Ojo A un precio También de 80 dólares Chicos Importante es que Si aplicas el código O el cupón de descuento KillerSopla Tendrás un 15% De descuento En Amazon Y si aplicas el código De descuento G8 Creator En la página oficial Vas a tener Un 10% De descuento Así que Importante eso Si hay que dar Alguna opinión Chicos Te quiero decir De que la experiencia Fue muy positiva Jugar con esta clase De mandos Lastimosamente En Android No hay gran cantidad De juegos Que sean compatibles Pero si lo utilizas Con emuladores Créeme que la experiencia Va a ser muy brutal En Android Después que descubras Después que sepas Después que tengas claro Cuáles son los juegos Que funcionan con mandos Créeme que todo va a ser Pulgar arriba Así que hermano Si te ha gustado el video Simplemente apóyalo Con un buen like Si no conoces el canal Revísalo Míralo Obsérvalo Si algo te sirve Si algo te gusta Te quedes aquí Porque si te gustan Los videojuegos Y la tecnología En general Pues este es tu canal Así que hermano Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye